que pasa familia aquí estamos un día más en pixel car racer hoy os voy a explicar cómo atunear las marchas o cómo cambiar las relaciones de marchas pues venimos aquí al garaje aquí tenemos el camar del 2000 que es el que vamos a utilizar vale ya que para la prueba para ganar la light up no hizo falta tunear las marchas simplemente con las añadiendo modificaciones con las distintas partes ya conseguimos ganar tranquilamente la light up porque voy a explicar esto cómo cambiar las marchas es porque no hay ningún vídeo que lo explique y para mí es una de las cosas más importantes del juego porque nos permite sacar los mejores tiempos de cada coche por ejemplo en mi corvette ztr 1 que estoy intentando bajar de 6 segundos tengo el 60 pero quiero bajarlo pues tengo que ajustar las relaciones de marcha y es eso lo único que me permite porque el coche en sí está modificado al máximo tiene todas las mejoras al máximo la el tuneo de las marchas nos sirve una vez tenemos ya todo al máximo como pasa nos pasa con el corvette o si nos quedamos estancados y necesitamos ganar dinero para la siguiente mejora entonces tuneando las marchas seguro que conseguimos mejorar el tiempo y poder ganar la competición en la que estemos en ese momento para conseguir dinero y seguir mejorando el coche donde se hace el tuneo pues venimos aquí del garaje en ajustes y debajo en la en el engranaje o en ajustes vale aquí tenéis el g-ring o las marchas cambiando estos numeritos vamos a conseguir optimizar la potencia del coche hay dos formas de hacerlo una podríais buscar un vídeo como en un foro vale que os digan la el turnero necesario para ese coche en concreto que estáis usando vosotros vale en mi canal tenéis un vídeo para cada torneo explicando cómo podéis ganar cada torneo y cómo tunear para cada torneo y en la serie de tuneando los coches americanos os enseño cómo ganar la laica con cada uno de ellos vale de los americanos llevamos los los primeros los más baratos del principio si no lo queréis buscar o no lo encontráis vale os voy a explicar cómo hacerlo porque si lo conseguís por vosotros mismos encontrar el tuneo que mejor funcione la verdad que da bastante satisfacción conseguirlo por ti mismo también en relación a eso existe un bug en el juego vale que es que si tú cambias todas las marchas a 4 vale y dejas la segunda en 0 68 voy a hacerlo así vale si lo ponéis así vais a ganar siempre vale es un bug del juego podéis ganar podéis usarlo para ganar cualquier torneo cualquier carrera lo que sea pero para mí hacer eso pierde la gracia del juego y al final os vais a cansar de jugar a pixel car racer y para mí este es un juegazo así que mejor si lo intentáis disfrutar al máximo muy bien si os decidís hacerlo vosotros primero saber el tiempo de serie de acuerdo para en mi caso vale como ya hicimos el vídeo del camaro del 2000 su tiempo su mejor tiempo era 9 con 19 para saber el mejor tiempo os venís aquí con el coche en drag free run amateur cuarto de milla de acuerdo que va a ser cuarto de milla es la distancia que hay en los torneos y por lo tanto en la que debéis de tunear el coche si queréis ganar el torneo claro si queréis tunearlo para otra pues adelante elegís esto y vais a hacer una carrera yo no lo voy a hacer porque ya ya lo hice en el vídeo vale ya tengo el tiempo os recomiendo que hagáis la mejor de tres y cojáis el mejor tiempo de tres hagáis varios intentos y cojáis el mejor intento vale el mejor tiempo en mi caso yo hice bastantes y el mejor tiempo con este coche de serie de serie no perdón con las modificaciones pero sin tocar las marchas eran 9 con 19 de acuerdo entonces ahora venís aquí y empezáis a modificar los números vale al principio puede ser algo complicado vale pero a medida que vayáis haciendo coches va a ser más intuitivo de todas maneras yo os voy a dar algunos tips desde mi experiencia algunos consejos para que os sea más simple y os animo a que lo intentéis y luego podáis lograr porque se consigue un como ya decía te sientes bastante realizado y algo de satisfacción de haberlo conseguido vale si si subís el numerito vale por ejemplo vamos a la primera marcha si subo el número vale ahí me he pasado pero si si subo el número la marcha va a llegar antes se va a revolucionar más rápido el coche y nos va a pedir cambiar la marcha antes si lo bajamos va a tardar más en llegar a altas revoluciones lo que nos interesa es conseguir llevar el coche todo el rato en unas revoluciones altas vale que ahí es donde desarrolla mayor potencia si para cuarto de milla yo entiendo que hay que llegar con la cuarta marcha casi quinta vale justo antes de que pida quinta en cuarto marcha al máximo de revoluciones y eso sería para conseguir el mejor tiempo en cuarto de milla para otras pruebas de otras distancias habría que hacer un tuneo completamente distinto vale voy a hacerlo yo ahora y si si me equivoco o si me equivocado en lo que explicado no podéis corregir en los comentarios vale entonces esto estaba en 325 325 vale y desde mi experiencia lo que vamos a hacer es la primera marcha bajarla bastante vale vamos a empezar con 36 por ejemplo segunda podríamos subirla un poquito vale tercera hay que subirla bastante más y cuarta hay que subirla mucho vale vamos a probar así ahora lo probamos y dependiendo del tiempo habrá que seguir modificando también una vez lo probamos en el circuito os vais a dar cuenta de que necesitáis cambiar cada marcha vale primero calentamos neumáticos y la salida de neutral 9 con 16 con esto y habríamos mejorado el mejor tiempo de que teníamos que habíamos registrado ya lo habríamos mejorado y aunque lo he hecho bastante mal si ya hemos conseguido bajar el tiempo creo que se puede bajar bastante más y de hecho me ha parecido que segunda venía muy lenta y tercera más aún y cuarto también volvemos a probarlo si tarda mucho en llegar a pediros cambiar la marcha es porque debéis subir el numerito si viene demasiado rápido la marcha hay que bajar el número vamos a repetirlo calentamos neumáticos ahora mucho mejor vamos a repetirlo bastante más lento yo creo que toma el 1JZ un motor esto es bastante raro que nos den un motor vale, aquí voy a subir un poquito esto lo vuelvo a bajar esto también y esto también porque si os habéis dado cuenta hemos llegado a la línea de meta y ya me estaba pidiendo cambiar a quinta tiene que ser un poco antes repetimos cuarta si podemos bajarla como veis el tiempo está subiendo pero también porque la salida la estamos haciendo bastante mal cuarta hay que subirlo un poco más vamos a ver así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tercera la vamos a subir un poco y cuarta la vamos a bajar un poco y así es como se va consiguiendo vale así es como vais consiguiendo el tuneo de las marchas vamos a ver si ahora mejoramos el tiempo nada con 1,2 sigue estando mejor ya es mejor del tiempo que habíamos registrado pero os digo que yo he conseguido antes creo que podemos conseguir vamos a bajar a 9,0 así que vamos a hacer una última y de eso se trata de eso se trata el tunear aquí las marchas vamos a probar así como veis requiere de bastantes bastantes intentos ir probando y modificando poco a poco así que por eso es bastante satisfactorio cuando consigues lo consigues que mala salida la salida ha sido muy mala sigo notando la tercera muy larga la salida ha sido muy mala Muy bien, 1.0 Bueno, pues lo dejamos aquí Chicos Aquí se queda Hemos mejorado el tiempo Habéis visto como se hace El tuneo de las marchas Vale, y solo me queda Comentar que Esta modificación que habéis conseguido Solo vale para este coche Con estas piezas Si cambiáis la potencia del coche Cambiará el tuneo óptimo Y sobre todo cambia si cambiáis el motor Si le metéis otro de estos motores Vale El tuneo cambia radicalmente Una vez habéis conseguido Mejorar el tiempo Volvéis a probar a ver si ganáis el torneo Y si no es suficiente Volvéis a modificar Hasta que encontréis una manera De mejorar aún más el tiempo Y así es como se tunean las marchas O por lo menos así es como lo hago yo Muy bien Esto ha sido todo Espero que lo disfrutéis Y ponédmelo en los comentarios A ver si conseguís Que os salga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!